Creo que yo siempre quise tener unos 15 años. Pues creo que es algo, un sueño de muchas chicas. Creo que siempre fue algo que quise desde pequeña. Como simplemente tener una fiesta, tener el vestido y el celebrarlo. Pero yo lo veía imposible. Cuando tenía 6 años, vine a vivir en Ensenada. En nuestra vivienda no era la mejor, las condiciones tampoco eran las mejores. Y por alguna razón, una de nuestras vecinas le comentó a Diby nuestra situación. Yo tenía 6, mi hermana tenía 8. Entonces nos llevaron a la casa hogar. Y ahí estuvimos por 3 años. Y no teníamos contacto con mi mamá. Entonces creo que llegó un punto donde ya me acostumbré. Yo pensaba que iba, como iba a ser normal y que iba a estar ahí todo el tiempo. Entonces no tenía como mucha noción de lo que estaba pasando. Creo que uno de mis grandes sueños siempre fue estudiar. Cuando yo terminé la prepa, ellos ya no me podían pagar la perdona secundaria. Ellos ya no me podían pagar la prepa. Entonces, como yo decía, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mis papás como, como me pegaban. Y creo que también otro de los incidentes que había pasado es que un tío está borracho y trató de como tocarme. Entonces, como, yo ya no quiero estar aquí. Ya me quiero ir. Como tomé la decisión de escaparme de casa cuando tenía 14 años. Sí, entonces, de hecho, en la casa hogar en la que estábamos, éramos más o menos como 30 niñas. Y la casa hogar era solamente de puras chicas. ¿Qué más? Limpiábamos la casa, íbamos a la escuela, hacíamos nuestra tarea, teníamos tiempo también de devocionales, porque la casa hogar era cristiana. Pero era como el dios de mi líder. Como yo no le veía nada como mi dios o alguien en el que yo creyera. Como yo ya tenía 15 años, entonces, ellos, de hecho, me vinieron, me comentaron, planeamos tener una quinceañera. Y, entonces, cuando ya estaba mi vestido y la preparación, como, para mí, yo no lo podía creer. Entonces, fue como, poco a poco, un sueño se estaba, como, cumpliendo. Y yo decía, como, cómo está pasando todo esto, como, por qué está pasando. Y, aunque yo no me daba cuenta, era como, Dios siempre estaba presente, Dios, como se mostró de esa manera hacia mí. Entonces, cuando yo tuve mis quince años, me dieron un anillo. Que es como, de promesa. Yo, no, no fue como un cambio radical, pero yo estaba un poquito más consciente de que algo ya había sucedido. Creo que, para mí, es un dios relacional. Y que quieres, como, tener una relación contigo tan directa, como lo haría un padre, como lo haría un amigo. A los dieciocho años, me bauticé. Y creo que ahí fue como, como esa convicción de que realmente yo quería seguir a Dios. Yo podría decir que Dios, realmente, ha transformado mi identidad como hija. Como de, soy hija, soy hija, soy hija. Yo soy hija, soy hija. Si, tengo que Regis. Creo que aún estoy trabajando en este proceso como de realmente reconocer mi vida sigue siendo imperfecta, yo creo que es como Dios cada vez como dándome esa identidad de hija que como decir, no eres perfecta y no lo mereces, es lo que yo quiero entregarte, creo que es un regalo más grande el que haya sacrificado a su hijo, a su único hijo para poder como realmente demostrar su amor, que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado y creo que mi parte favorita es como Él nos corona y nos trae una identidad, nos adopta como sus hijos y no solamente nos adopta como en su reino, pero también nos trata como hijos nos provee, nos consiente, nos ama, nos perdona Creo que yo simplemente pudiera decir que Dios realmente cuando dice que es un padre, es un padre Mi amor, ¿por qué no habías venido pues? Yo tenía ganas de verte Vamos a ver Venga llamada ¡Gracias!